No, 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 no... Amigos, año tras año hemos ido dejando de creer en muchas cosas. Dividimos al mundo en dos, entre aquello de lo que estamos convencidos y la otra mitad, esas cosas a las cuales no le damos ningún crédito. Queremos la revolución permanente, pero con un mes de vacaciones. Como diría, por otro lado, el gran cantante glam Neon Trotsky, aquel que cantara solo le pido a Christian Dior. Este cinismo tiene que ver con la falta, claro, de fe. Sin embargo, pasan cosas que más allá de cómo nos la cuentan, simplemente suceden y nos hacen recobrar la fe. ¡Para orejo! En la localidad de Gregorio de la Ferrer, en el partido de La Matanza, a 24 kilómetros del centro de la capital federal, un joven perteneciente a cierta tribu urbana, autodenominada Rolinga, caminaba por las calles de su barrio. Era el 14 de marzo de 2010. Estaba triste y desesperado. Yo había tenido un problema. Se me hacía tarde para un recital de la 25 y mi vieja me había obligado a lavarme el pelo y se me hacía tarde. Para que se me cheque rápido el pelo, metí un palito al mecanismo para que funcione con la puerta abierta y metí la cabeza en el microondas. Pero me pasé de cocción. Y se me... ya buscó todo el flequillo. Lo perdí. Estaba re triste. El flequillo es como un orgullo stone, una marca. Te sentí como un minusválido sin el flequillo. Ya en un momento ya estaba pensando en matarme. Vi un auto que estaba por arrancar. Ahí me tiré atrás para chupar el caño de escape y así irme al cielo con Brian John y todos los otros. Y me escuché una voz. ¡Parad el motor, vieja! Una mano me tocó el hombro. Y chabón, ¿qué estáis por hacer, loco? Soy rolinga sin flequillo. No puedo vivir así. Todavía no es tiempo de que partáis por esta tierra. Tenéis muchas birras por tomar. Pero no tengo flequillo. Ven, yo te ayudaré. Y así se dio lo que a todos asombró. Posó su mano sobre la frente del rolinga sin flequillo. Y le dio un nuevo flequillo. Largo, poblado, sedoso y bien estón. ¿Quién sos? Decid nada más que soy Jesús. Jesús de la Ferrer, loco. Jesús de la Ferrer. Mito urbano o milagro de la fe. Superstición, engaño o manifestación de lo divino. ¿Quién es este joven que predica su palabra por las calles de la Ferrer? Amados los unos a los otros. Al que es el palo y al que es careta también. Porque todos son hijos del señor, loco. ¿Está mal entonces decirle, eh, careta, a los caretas? Sí, no insultéis al careta. Porque mañana quizás tendréis que pedirle un peso para la birra. Porque el careta siempre anda con una moneda encima. Por eso Dios creó al careta. Para que vosotros podréis tener un peso para la birra. Este predicador, al que muchos acusan de fraudulento, parece querer llevar paz y armonía a las calles del conurbano. Eh, loco, eh, bueno, bueno, salir, 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 chabones, salir. ¿Qué os pasó? Y este chabón me estuvo bardeando. Te tengo una cachetada. ¿Y cómo le pegaste ahí? Le pegaste ahí. Oh, cuando te pega, mirá. Cuando te pega en una mejilla un bife, ofreced la otra. Ahí está. En caso de que te vuelvan a pegar, poned la primer mejilla de nuevo. La segunda mejilla de nuevo. La primer mejilla de nuevo. La segunda mejilla de nuevo. La primer mejilla de nuevo. Bueno, estamos en presencia de un rebelde hijo de puta, así que partile un palo en el marulo, loco, toma. No, loco, ¿qué vas a hacer con ese palo? Ahí está. Agitado, agitado. La acción de este predicador comienza a provocar polémicas que ya se están dando en altas esferas de las instituciones de la fe. Sobre todo, después de que llegara al Vaticano un registro fílmico del llamado Sermón del Maxi-Kiosco. No desearáis a la mujer de tu prójimo. En el barrio está mal visto. Tampoco desearáis a tu prójimo, salvo que tú y tu prójimo se la lastren. En ese caso está todo bien. Dale para adelante y no ven cabida a los caretas. No robaréis cerveza al coreano de la esquina. Sí a los del hipermercado que a ellos les dejó de menos. Bueno, tú que trabajas en un delivery o repartiendo diario, ¿para quién trabajáis? Si igual seréis pobre toda la vida. Dedicate a pasar la bomba con tus amigos que para eso Dios creó a los animales y sobre todo a las plantas y a la de litro y a la PlayStation. Su palabra fue escuchada por miles de seguidores, aunque lo más sorprendente fue lo que hizo sobre el final de este encuentro. Tenéis sed y os pintó el hambre, pero solamente tenemos un pancho y una birra, pues yo os daré de comer y beber a todos con sólo esto, loco. Y así Jesús multiplicó los panchos. Y así Jesús multiplicó la cerveza. Pasad, loco, pasad. Tranquilo, no agitéis, loco, que hay como dos para cada uno, loco. Con un solo pancho y una sola cerveza, alimentó más de cinco mil rolingas. Ahí también hay como dos o tres para cada uno, loco. ¡Ahí tenéis! Y loco, no podemos destapar. ¡Abrir la mano, loco! Así. Un poquito más, abrirla. Un poquito más. Un poquito más, ahí. Así. ¡Ahí tenéis! En próximas emisiones seguiremos de cerca la vida de Jesús de la Ferrer, el milagroso predicador del conurbano, que finalmente como demostración de su poder y de su fe... ¡Falta algo! ¡Al pancho! ¡Al pancho! Maravilló a todos provocando desde el cielo una lluvia de papas fritas que cayó sobre los rolingas y sus panchos, dándole la felicidad y la alegría que tanto hacen falta sobre esas tierras. Continuará. ¡Abrir la felicidad! 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 Gracias por ver el video